Hola, hola, espero te encuentres bien, sobre todo hoy, un día cargado de noticias, cargado de contenido y es que el príncipe Guillermo, bueno, ha pasado un inesperado enojo, nada más y nada menos que con uno de los tíos favoritos de la princesa Kate Middleton y de eso te voy a hablar a continuación, porque hay una información por allí que está revoloteando que el mismo tío de la princesa Kate ha dado a conocer y ojo, porque lo hizo en un programa de televisión que es lo que más ha enojado al, bueno, al futuro rey de Inglaterra al príncipe Guillermo y de esto te voy a hablar de inmediato a tal efecto entonces comenzamos por irnos a la página web de hellomagancy.com la versión inglesa de la famosa revista Hola, conocida en algunos de nuestros países como tal aquí nos comentan que Gary Goldsmith, tío de la princesa Kate Middleton que llegó a la televisión hace poquititos días, muy fuerte, muy contundente en el reality show Big Brother Celebrity o conocido también en nuestros países como Gran Hermano VIP o simplemente Gran Hermano en este programa, en este reality Gary estaría entonces presumiendo, hablando, planteando de que lleva una gran relación con su sobrina, princesa Kate Middleton que siempre ha llevado una muy buena relación también con la monarquía inglesa pero atención, porque le ha causado un disgusto monumental al mismísimo príncipe Guillermo te cuento que cuando le ha tocado a Gary tener el foco de las cámaras sobre él tener la oportunidad de hablar directamente a la televisión ha dicho que primero admira muchísimo a su sobrina está contento, está tranquilo al verla bien asimismo ha hablado sobre el apoyo que recibe Kate por parte de la familia real inglesa expresando textualmente esto creo que tiene el mejor apoyo del planeta tiene las mejores personas cuidándola ellos, los del palacio la cuidan muchísimo posteriormente ha lanzado un titular como se dice en el algor periodístico ha lanzado un título de contenidos que le ha dado la vuelta al mundo entero y es que ha dicho mira, cuando hablamos sobre el posible regreso de mi sobrina a las funciones reales hay que determinar y dejar claro que será exactamente durante Semana Santa o unos días después sobre la decisión de Palacio y sobre el anuncio nada ha cambiado desde entonces han sido muy transparentes y eso yo lo confirmo fíjense como entonces Gary Goldsmith ha enojado muchísimo al príncipe Guillermo al hacerse ver como portavoz del palacio de Buckingham en un tema tan pero tan delicado como lo es el regreso de Kate Middleton sabiéndose que el palacio de Buckingham no dijo exactamente que volvía en Semana Santa el palacio de Buckingham dijo Kate volverá después de Semana Santa siempre y cuando el parte médico como tal así lo determine siempre han estado vinculados estrictamente a lo que los médicos que atienden a Kate puedan terminar explicando y planteando en función a su estado de salud entonces como el príncipe Guillermo no se va a enojar se dice que el mismo hasta habría llamado al propio reality para plantear que existe el derecho a la intimidad que existe el derecho a la privacidad y no porque sean rey porque sea príncipe porque sea princesa porque son personas porque son individuos de los que si se va a hablar naturalmente tiene que haber algún elemento probatorio tiene que haber respeto de su privacidad en su intimidad es ahí en donde el príncipe Guillermo ha dejado claro que no comparte la estadía de Gary Goldsmith en el programa Gran Hermano o Big Brother si la va a utilizar para tratar de hablar de la familia real así se esté tratando de su sobrina en este momento definitivamente la situación no está en nada fácil falta ver ahora si Gary Goldsmith se entera del enojo del príncipe Guillermo y si llega a pronunciarse en función de esto ¿tú qué crees que pueda suceder en este tremendo embrollo? ¿qué te parece que se pueda venir ahora? dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios y como siempre ya tú sabes por dónde va esto dale me gusta a este vídeo presiona ese botón rojo que es suscribirme y por supuesto la campanita si es que aún no la has cliqueado para que se activen las notificaciones y seas tú la primera persona en ver nuestros contenidos que definitivamente llegan muy pero muy fuertes o como dicen en algunos de nuestros países picocitos porque es material bueno material de primera del que tanto te gusta aprovecha entonces para enviarte un gran abrazo a la distancia cargado de amor de cariño y de mucha admiración porque definitivamente pasar minutos contigo así frente a frente es un honor del que yo te agradezco me hagas parte como siempre gracias por tu tiempo y por tu atención y por tu tiempo